El día de ayer comenzaron a salir las listas preliminares de candidaturas plurinominales para diputados y senadores de Morena, también conocidas como la mesa que más aplauda. Morena decidió hacer una tómbola para designar los lugares, sin embargo, pocas horas después hicieron unos ajustes debido a que salieron nombres que, pues no me quiero adelantar, pero sus apellidos riman con topes octagón. Quédense con nosotros para conocer quiénes se quedaron y a quiénes sacaron. Sería una pena que usted se lo pierda por andar de fisgón en otros programas. La Auditoría Superior de la Federación interpuso dos denuncias penales, por supuestos, desfalcos de casi 400 millones de pesos en la CONADE, a lo que Barr le dijo, no señor, no hemos robado... Ah, la CONADE. Ah, sí, no. No, investiguenle. ¿Qué les cuesta empezar la nota diciendo que fue ahí y andaba subiendo sus maletas al carro el señor pobre? La comisión encabezada por la ex corredora y buitro de los Thundercats, Ana Gabriela Guevara, ha sido acusada ahora de realizar pagos injustificados a terceros y de adquirir equipos de menor calidad. Hombre, qué mala onda con los deportistas. Necesitamos que Ana quite sus manotas ahí de la CONADE. El presidente la ha defendido a capa y espada a Guevara, diciendo que es muy devoto a su administración al frente de la CONADE. Y el ex ministro Arturo Saldívar, sobre quien el presidente afirmó haber tenido influencia en las decisiones con el Poder Judicial, desmintió hoy, con Ciro, que esto haya sucedido así. Arturo afirmó, para nada, el presidente jamás me presionó a que hiciera lo que me pida, y si no me creen, renuncio ahora mismo a la Corte y me voy a trabajar en la campaña de Claudia Chainbaum. Bueno, Saldívar rechazó las afirmaciones de haber presionado a jueces o magistrados para beneficiar al gobierno. Exacto, lo hicieron para beneficiar sus cuentas bancarias, muchachos. En la mañana el presidente reveló, no puedo creer que sea el mismo día, que el New York Times prepara un reportaje que vincula su campaña del 2018 con el narco. Sí, este es otro reportaje de otra campaña en otro diario. Esta administración tiene más presuntos vínculos con el crimen organizado que ese restaurante que está por tu casa, que nunca tiene gente, y tu abuelito cuando pasa dicen, pues baja, este es el lavado de dinero, fíjate. El presidente criticó al periódico por falta de pruebas y por intentar manchar su imagen, y si alguien va a hablar sin pruebas y manchar su imagen será él y nada más que él. El estado de Jalisco denunció que el gobierno federal intentó entregarles medicamentos oncológicos caducados o a punto de estarlo, a lo que el gobierno respondió, pues es que se hubieran enfermado antes de que expiren, pues también ustedes todo quieren, muchachos. Y un menor de edad fue detenido en El Salvador por hacer señas alusivas a la mala salvatrucha. Es niño este. El niño se defendió diciendo, no eran señas, estaba diciendo adiós, pero nomás tengo tres deditos. Y hoy en el estudio tenemos a Stevie de TV que nos contará qué ver este fin de semana. Hoy es jueves 22 de febrero, son pasaditas a las 3 de la tarde, está usted en su casa, está usted trabajando, ya se le antojó una candidatura plurinominal, en Morina las están regalando a todo mundo, ¿eh? Ya está usted en la Radio de la República, yo soy Chumel Torres y no te preocupes México, yo te cuento qué está pasando, vamos. Ya son las 3 de la tarde con 6 minutos y no podía usted faltarme aquí en Grupo Fórmula, ya está usted de regreso en la Radio de la República, mi nombre es Chumel Torres, me acompañan mis amigos como siempre, ellos son Gabriel Luis y mí, y Osvaldo Cazares, vamos rápidamente con el titipuchal de notas que le tenemos el día de hoy. A ver, hay veces que uno dice, todo se nos junta en un solo día, o sea, luego pasa que le estamos rascando a uno así para poder informarle así de que no pasa absolutamente nada, y otros días tienes hasta que descartar de tantas cosas que han pasado. El día de ayer le estamos platicando acerca de cómo el licenciado, no sabemos si por chispote o que sí lo quiso decir, dijo, confesó, digámosle así para ponerlo en términos más claros, que cuando el ministro Arturo Saldívar estaba al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él le marcaba si tenía un asunto peliagudo y le decía de, oye mi Turris, fíjate que esto necesito que te encargues, y el señor Arturo Saldívar le decía de, cómo no mi señor, y él a su vez, estas son palabras del presidente, y él a su vez decía, oye juez, chéqueme este asuntito, porque se me hace que viene el chueco, no sé qué. El tema es que no sabemos todavía si el presidente no se estaba dando cuenta de lo que estaba diciendo, porque eso es tráfico de influencias e influir en las decisiones de la corte, o si nomás fue chispote. Quiso poner un ejemplo diciendo, ah, también que sacaron a García Luna, no, García Luna. Sí. Dijo, si esto no hubiera pasado cuando estaba Saldívar. Y el tema es que, o sea, en el byte que ahorita vamos a poner, estuvo haciendo poner, quiso poner como la mala a Norma Piña, diciendo, y cuando llegó Norma Piña se acabó todo esto, y le dije, es que señor, no debe de pasar, pero vamos con el video ayer para refrescarse a la señora, para que vea usted de qué se trató ayer. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial, o sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia. O sea, ¿qué sí impacta el hecho de que esté la ministra Norma Piña en casos como el de Lozoya? Si hubiera estado Saldívar, ¿se habría podido hacer algo para continuar con la medida? Sí, 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 y en muchos otros casos. O sea, si hubiese estado Saldívar, pues difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna. Ahora, Saldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta Irma Piña, Norma Piña, ¿sí? La señora. Ahora, le ofrezco disculpas por no decir bien su nombre. Este es un video de lo que pasó ayer. A lo mejor yo estoy estúpido, pero yo lo que veo que está diciendo el licenciado es que le llamaba Saldívar y Saldívar arreglaba asuntillos y luego llegó la señora Irma Piña, a acabar con todo eso. Pero ahorita, me cabe lo demás, ¿no es Ciro? Estuvo en la mañana como un colaborador, porque Radio Fórmula es donde se cuece el pollo, tampoco nos sacamos. Y entonces Saldívar, en colaboración con Ciro Gómez de Iba, hoy en la mañana, dijo que no, es que el presidente no le sabe. Como dice una cosa y dice otra, eso dijo hoy el exministro Saldívar, hoy en los micrófonos de Radio Fórmula con Ciro Gómez de Iba. Échamelo. Nunca tuvimos ningún reclamo posterior. Y de esa manera, yo defendí la autonomía y la independencia de los jueces durante los cuatro años que fui presidente. Nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado, para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro. ¿Puede repetir esa frase? Sí, nunca he hablado, nunca hablé, hablado con ningún juez, jueza, magistrada o magistrado, para insinuarles, proponerle, sugerirle, mucho menos instruirles un determinado caso. Nunca. Eso dice Saldívar. Pero el presidente dijo, clarito, usted lo acaba de escuchar, que ellos le marcaban a Saldívar para arreglar asuntos. Y si Saldívar hubiera estado al frente todavía, esto no hubiera pasado. Como dice el compañero López Obrador, diga, ¿quién está mintiendo? ¿O Arturo Saldívar o Andrés Manuel López Obrador? Pero uno de los dos está diciendo mentiras y yo no me quedo por del lado de nadie, nomás aquí lo vamos a dejar. Y el corte, vamos a regresar con... Ay, los pluris de manera que supuso buenísimo eso. Usted no se me mueva y verá quién va a quedar en... Usted y su favorito de tres años, agustísimo. Vamos a un corte comercial y regresamos. En este lado de la República, señora bonita, amigo de casa, en una de las semanas más increíbles para este... Pues sí, para las noticias. O sea, ahorita he platicado con el señor Joaquín diciendo que de repente se pone bueno. Y me dice, es un privilegio dar estas noticias. Y yo coincido, Joaquín. Pero bueno, les estamos platicando en el primer bloque, porque todo esto es el mismo día, ¿eh? de el problema que se suscitó solito AMLO, diciendo, confesando, digamos, que cuando estaba el ministro Saldívar al frente de la Secretaría de... Secretaría de la Suprema Corte, él le mandaba, él le hablaba para ponerse de acuerdo para cositas. Bueno, el señor Saldívar está en la mañana con Sino Gómez de Iba y dice, no, 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 no. Lo que pasa es que el presidente no le sabe y él le llama en cómo es. Pues es que ahí le dijo... ¿Le dijo... Sí, 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 sí. No, 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 le dijo tontillo al señor presidente. Básicamente dijo, tú el presidente, ya ve cómo es. Ya ve cómo es, ya ve cómo habla. Ya ve cómo habla. ¿Ya le ha visto los zapatos? Le dijo a Ciro. Sí, 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 exacto. No, no, no. El Ciro dijo... Juez, respete usted el investidor. Exacto. No, usted ha visto al presidente, Ciro. Le dice, Ciro, tú lo has visto ahí. Agachado. Trae un ojo rengo ahí. Le llama la barrigota ahí cuando le... Y luego, ¿cómo habla? ¿Qué va a saber hablar ese señor? No, yo voy a decir la neta. Dijo su versión. Ciro es muy tolerante. Yo... No, 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 a ver. Si a mí usted me pregunta... Ciro no es tolerante. Ciro es San Francisco de Asís. O sea, aguantar... Ah, déjate un saldiva. Pon tú, alguien con la propia terminada. Ah, eh, pigmenio. Diciendo de... Ustedes, discúlpense porque fueron los de Ayotzinapa. Y yo, ¿por qué? Y Ciro así, ecuánime, en vez de decirle... Deja las inmediaciones del Radio Fórmula, por favor, antes de que te re... Si me tienes como... Desaloja el edificio. Desaloja el edificio antes de que me dé gota. Nomás de la pura enojo que estoy sintiendo. Sí, no, no, bueno. O sea, Ciro es San Ignacio de Loyola. Bueno, y entonces hoy en la mañana... No, es cierto, ayer... Es que lo dijo muy bien el dicho, dice... Se metió hasta las rodillas. Sí, sí, sí. Mario Delgado, porque en su afán de querer ahí la protagonista, no sé qué, querer figurar en primera pila la vieja aventurera, hizo una rifa, hizo una tómbola... Eso fue una tanda. No, 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 fue una estúpido, pero mayúscula. Entonces estaba ahí, una tómbola y decía, hombres, mujeres, y los... Ay, hombres, yo aquí. ¡Sóchil! ¡Sóchil! ¡Cielo! Ajá. Y entonces hicieron una tómbola ahí, y entonces ahí estaba la botarga. Digo, perdón, no, no. No, 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 no. No, es que pensé que era la... No, el de lotería. No, no. Sacaban bolas. Y entonces ahí decía de quién va a ser los... Sí, los plurinominales de Morena. Sí, diputados y... Ajá. El rollo aquí fue que casualmente, güey, salió pura primera fila, güey. Así. Adán Augusto... ¡Ay! ¡Citlales! ¡Ahí está seguido! ¡El rey! ¡Ay, Dios! ¡No, cojo! ¿Qué? Es como cuando... El hermano del presidente. ¡Ay! El hermano del presidente. O sea, es como cuando... Rifa de la empresa se gana la tele, las recursos humanos. Sí. ¡Ay, qué es, güey! ¡Otro año! ¡Otro año! ¿Qué caso? Marcelo Ebrard. Choroña, güey. O sea... ¡Chucho también! ¡Chucho también! O sea, no, no, no. Hasta el mugroso este... ¿Cómo se llama el el el...? Naredo. Ese, Naredo. Ni los... Primero vete a tratar la gingivitis, batelo, ya vienes aquí. ¿Te quieres poner en la cámara de senadores, güey? O sea, primero despólrate ahí en el... Esto fue... Esto fue en la... En el pete. Y luego vienes y te paro en el máximo... Esto fue en la tardecita. ¿Eso fue ayer o a la tarde? De pronto, como por la medianoche... Sí, sí, sí. Empieza... El fisgol. El fisgol. ¡Hazme el pavrón! Que tiene... Y el mamá en su casa está acá, güey. Es raro, o sea... Si me entiendes... No, yo me he hecho un chisme ahí. Y entonces... Un moco de gorila, pues... Hombre, se pasan un cepillo, el pobre señor, desde mil novecientos... De hecho, el pelo es blanco es pura casa, güey. Un cepillo y un pétalo, dale al señor. Sí, no, no. Échale Wildrose, así cuando vaya pasando, porque le da la peste de G de ahí. Está bueno, pues... El zapato todo despegadito, así cuando se va a estar... No, y además les rugen las bisagras bien. Sí, no, no. Les rechina toda la bisagra. Claramente que ahí se ve que no hay baño diario. La cosa es a las doce de la noche. Y entonces... Eso. A la hora de las brujas. Ajá. Pues empiezan a decir... Híjole, pues yo creo que... Le estás cantando Kirikiri y eso le da miedo a Osvaldo. Adelante, ¿eh? Ándale. Sí, güey. ¿Sabes que Osvaldo le da miedo a Kirikiri? No, no es cierto. Esto es para nada. Esto es para nada. Esto es para nada. A mí también tantito, pero bueno. Entonces empezaron a salir los nombres y te digo, pura superestrella. Así de que el Fisbor, este Jesús Ramírez, la Citlaly, toda la banda así, pura primera plan. Napoleón Gómez Serrido. ¡No, no, no, no! Esa es una cosa, o sea, estaba más amañada que dos trimas que tengo yo en Caborca. Pero bueno. Algo pasó. Ajá. Que empezaron a decir. ¿Qué? No, pues fulanito se baja. Se me hace que ya mejor no. ¿Qué habrá pasado? Échale, échale. ¿Qué? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué, mijo? ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Lo que pasa es que ahorita estos sonsos están haciendo planes sin consultar con el Merrill McLean. Entonces, ¿qué pasó? Que le dice, oye, ¿por qué? A ver, pásame los trending topics. Una voz anónima. Sí. Así, una voz anónima de, pásame los trending topics. Y luego así. Y lo dice, a ver, a ver, lo leílo. Carelli Ruiz. Ay, 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 ya lo vi. ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Naredo. Naredo, señor. Naredo. ¿Por qué está ese mugroso ahí? ¿Qué? Y ese... Y lo no, señor, es que va a ser senador. ¿Qué? Hasta tiró así el tamal de chiltepín. Comunicame con la morra esta. No, es más de miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, señor? Es decir, ¿por qué se ven unas cumbias ahí? Allá yo aquí. Allá quién. Allá. Acá yo allá quién. Hola. ¿Por qué? ¿Por qué haces ese ruidajo? Aquí estoy en la bufadora. ¿Qué quiere? Estoy en la perla cenando. Estoy en la perla, señor. Bájale tantito. Entonces, el tema es que ya después de que se empezaron a dar todas estas cosas que así como súper de la suerte, empezaron a bajarse los que habían salido en la tómbola. José Ramiro López Obrador. Sí. El Fisgón. Se bajaron. También ya se bajó Chucho. Sí. También dijo, no, no, no. Es que dijeron que eran los líderes estatales, que no sé qué. Yo nunca me apunté. Que tal, sí, bueno. Y los candidatos deben registrarse los que sí quieran en Tacubaya, en la Ciudad de México, con su documentación antes de las siete, ¿sí? Sí, sí, sí. Y tienen que dejar su cargo si es que lo tienen, si es que tienen un cargo por elección popular o un cargo gubernamental, tienen que renunciar a él antes de marzo. Oye, tengo acá unos que igual, no, la media gente no menciona mucho, por ejemplo, Alejandro Esquer, el famoso señor exsecretario. El del carrusel. El del carrusel, muy claro. ¿Sí te acuerdas de él? El del fieicomiso del teólogo. Javier Corral. Corral. Corral también, ahí anda por ir buscando otra. Porque la andan zapeando. Giovanna Bañuelos, que muchos no la conocen, pero es una colaboradora del Baster Gordillo, que ahí anda muy metida. Está Marcelito Ebrard. Marcelito Ebrard. Escuchelo, chelo. Hugo Erick Flores. Adán Augusto está en el número uno, ¿eh? Hugo Erick Flores, que es el director de Encuentro Social, uno de los partidos ahí satélite de Morena, Patricia Armendariz, que le van a dar un puesto muy raro porque va a representar al sector militar. No lo sé, pero no solo eso, porque también está el general Luis Arturo Oliver y el almirante Humberto Cross. Mira nomás. Mira, mira. Y Daniel Azaf, que es uno de los igual de los... Y hay lugares que no están ocupados, que todavía no tienen nombre. Ah, eso iba, eso iba. Todavía, dentro de todas esas cosas que ya salieron sorteadas y que no se han que hay cinco lugares sin nombre etiquetados como reservados en la lista de candidaturas al Senado. ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué? Porque si uno queda como senador, tiene una cosa que la ley instruye, que se llama el fuero político, que quiere decir que hagas lo que hagas, hagas el cochinero que hayas hecho, no se te puede perseguir por absolutamente nada. Y estos cinco lugares, que no tienen nombre, que nomás dicen reservado, ¿quién sabe qué? Habrá, irán a acabar. Pero por lo pronto, los premios ya se están entregando. Eso es una cosa que ya se tiene que decir, pero en la lista de 125... Hay que blindar a los cuates, hay que empezar a blindar a los cuates. Ese es el cotorreo. Creo que reservó a los gobernadores, que todavía faltan. Probablemente. Yo, mi pienso, es que sí. Es como un Chihuahua cuando... O sea, ahí anda Cuauhtémoc Blanco, queriéndola también. No, es fácil. A ver, a mí me critican mucho cuando digo, claro, tienen todo lo que critican en el mundo, pero es como político, no ha perdido ni una, ¿eh? No ha perdido ni un cargo al que ha contestado. O sea, la mala, claro. Sí, sí, sí. O sea, no necesita ser pluri, podría lanzarse. Podría, ¿eh? No, mañana, exactamente. Mi tema es que, ¿por qué está tan peleado esto? Porque alguien con trayectoria tan perrota en la política diría de, no, yo me quiero regresar a ese imputado por esto, por el fuero. Porque no te pueden perseguir, porque no te pueden hacer nada, porque eso está en la ley. Y estos señores, como son muy bienes mañosos, lo más que se saben es la ley. Entonces, vamos a ver, vamos a ver en qué va a seguir esto, a pesar de que este partido, pues, lo ha hecho hasta el cansancio, licenciado. Que no hay nepotismo, que no hay amiguismo, que no hay influyentismo, pero aquí, aquí salieron puro cuate. Puro cuate y de los que están así enseguidita. Entonces, tómbola o lo que quieras. Hasta Sergio Mayer le tocó. Hasta Sergio Mayer, Dios mío santo. Primero lo corta el famoso, si luego entra como plurinominal. Qué buenas, qué trayectorias tienen estos señores. Alcanzó a hacer mañana, ¿no? Ay, no, bueno, ahorita después de Steve y TV vamos a platicar de el desastre que se está armando, porque estamos de una pegada puntita entre el New York Times, un reportaje que al final no lo inculpaba de nada, el licenciado, y estos dime siguiente en los que está metiendo en un terreno que puede salirle muy, 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 muy mal al licenciado, si esto se le va tantitito más de octanaje. Voy a un corte comercial y regreso con Steve y TV, y después de eso, esto, usted no se mueva, quédeseme aquí, sea mi diputada plurinominal. Ya estamos de regreso, ya es jueves y ya está con nosotros un consentidazo que es el TV de TV. Muy bien, muy bien, contento como cada jueves de estar con ustedes platicando bonito y no bonito de películas, pero siempre aquí. Oye, me escribió a Steve porque ya lo estamos cargando en el lado oscuro. Me dice, oye, me escribió un chorro de banda, que le gustó cuando se puso hater. Porque como siempre recomiendo cosas que le gustan, o sea, como que no hemos conocido tu... Bienvenido al lado oscuro. Tu dark side, exacto, sí, 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 y nos gustó. Perfecto, perfecto. Lo puedo sacar de vez en cuando. De vez en cuando. De vez en cuando. ¿Qué no te gustó esta semana, Steve? Exacto. A ver, no, hay estrellas interesantes esta semana, pero pues es que también la semana pasaron, pues con Bob Marley y con Madame Web no me la ponían fácil, la vi a por todos lados. No, 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 es que eso era un plato. Ya viste, Madame Web, ya la vio, ya la vio. O sea, la vi por puro morro. Claro. Y pensé que estaba mala. No, o sea, está, está pero lo peor, de lo peor que he visto yo con la verdad, sí. De plano, de plano. Lo único positivo, bueno, positivo que dejó Dakota Johnson es que enfermó a toda la prensa mexicana, porque la morra está, traía un gripononón y de hecho si viene mi entrevista, la morra está tosito, no, pues todos salimos bien enfermos, yo jueves sí, y viernes traía cuerpo cortado y todos me dijeron, güey, estoy bien enfermo, pues es que fue Dakota Johnson, fue lo único que nos dio positivo de esa entrevista. O sea, el único positivo fue el COVID-19, ¿no? Exactamente. Pero bueno, vamos con los estrenos. Vamos con los estrenos. Hoy, hoy temprano, Netflix nos entregó, nos regaló la primera temporada de la adaptación live action de Avatar, la leyenda de Ángel, así le pusieron en español, de Last Airbender, y pues bueno, para todos los que vieron la animada del 2006. Es preciosa. Es preciosa, y de hecho algo que gustaba mucho es que era muy madura a pesar de que era para niños, pero sabía tocar los elementos para que los niños la disfrutaran, pero también los adultos. Y aquí, ese es un poco el problema. Los que la vieron de niños ya crecieron y esperan algo más adulto, más arriesgado, porque ha pasado el tiempo, el lenguaje ha cambiado, y tal vez el tono le baja una rayita más a la serie. Entonces, no tiene esta agresividad que tal vez podamos esperar porque Netflix quiere que la vea toda la familia. Y obviamente están haciendo un producto familiar. Entonces, yo creo que ese sería mi pero de esta producción. Fuera de eso, es una producción con mucho carisma, tiene ángel, los actores están muy bien escogidos para interpretar, sobre todo el villano, te cae muy bien el villano, el lang parece que es el lang escogido perfecto para hacerla. Hay mucho green screen, y de repente se llega a ver, pero fuera de eso es como nada más ponerle como pretextos. Porque a la peli no le fue tan bien. La peli es de las más odiadas que hay por los pasos. Ya lo es que nunca vi la caricatura, entonces. Es bien bonita la caricatura. O sea, ¿sabes qué pasa? Sí te da la sensación de aventura, güey. O sea, porque está inocentona, pero cuando tiene el banta, cuando conoce a los otros maestros, o sea. Los fans son muy fans. ¿Eh? Los fans son muy fans. Y los fans que ya la han visto, la han aplaudido y amado mucho. Mientras, la gente que no conoce la historia la ha estado atacando. Entonces, eso es lo que ha estado sucediendo con la serie. Yo, después de ver la película, vi la serie y sí entiendo por qué la aman. Y ha tenido spin-ups, secuelas. De hecho, se vienen más cosas de Avatar. Así que, para los que están empezando con esta aventura, creo que la van a pasar bastante bien. No, recomendaría, si les gustó esta, luego vean la animada que toda está en Netflix. Toda la pueden encontrar ahí. Para que son tres temporadas la primera y luego las otras tienen más la decora. Pero está muy padre, la verdad. Oye, Stevie, ¿y recorre toda la serie de Avatar o nomás una temporada? La idea es que la primera temporada recorra ese arco de primera temporada. Entonces, vamos por temporada. Serían tres temporadas de esta y ya después las... Porque a estos chavos les salió bien hasta el spin-off. O sea, la cora, la otra, mi canal la amó. Sí. Y es difícil que una historia susecuente pegue. Yo nada más me acuerdo de este y de Game of Thrones a lo mejor. O sea, pero que un spin-off o Very Cold Soul. Pero la continuación igual de... Sí, de hecho llegó a niveles más grandes, tocando temas más diversos. Sí, entonces la idea es que en algún momento tengamos esa... O sea, ¿recomendamos o no? Sí, la recomendamos, sí la recomendamos. Véanla, véanla, porque aparte va a ser el top número uno en todo el mundo. Le están echando la cara en el asador. Y después del éxito que fue One Piece, entonces creen que Netflix... Ah, ¿le fue bien a One Piece? Muy bien, muy bien. Tanto en críticas como en... Y era difícil hacer One Piece. Sí, y le fue bastante bien. Estás hablando de un anime que tiene tres mil capítulos. Sí, la cosa... Y la idea es que tengamos muchísimas... No, no. Y el Grey's Anatomy de los niños. Ajá. Es el Grey's Anatomy, exactamente. Tal cual, tal cual. Es el Betty la Fea de los nerds. Exactamente, así que bueno. Esta, veanla, vela, está funcionando bastante bien. Hay gente que ya la vio toda. Pónganse a trabajar, se acaba de estrenar. ¿Cómo ya la vieron toda? Ay, ¿quién dice? Dice, vi la película y luego vi la serie. ¿A qué horas, Steven? Bueno, para eso me dedico, eso me... Es mi chamba. El Chumel me paga muchísimo. Estoy chambeando. ¿Qué? Estoy chambeando. Estoy chambeando. Esto es chamba, mamá. Esto es chamba. Me encanta cómo salió con las uñas, Steven, desde el inicio. Mamá, eso me voy a dedicar. Es decir, sí, wey. No va viendo la tele todo el día. Ya párate, ya párate. Ya párate. Estoy trabajando. Estoy preparando mi trabajo. Una caminadora que te quedas... La inscripción al Gimper. Así, tal cual, así pasó en mi casa. Pero bueno. Un saludo a la señora Tibi. A la señora de Tibi. Allá, Guadalajara. Que no sabe cómo ve el canal. Luego le paso, porque en mi mamá... Déjala, ella sola llega. Ella sola llega, como todos los demás. Y bueno, ahorita que mencionaste a Better Call Saul, justamente en Apple se acaba de estrenar la serie Constellations. Estrenó ayer los primeros dos episodios. Y esta la produce Michelle McLaren, que a ella le debemos The X-Files. A ella le debemos Breaking Bad y Better Call Saul, porque fue productora ejecutiva. Ella tiene emis por mayor. Ella dirigió episodios de Game of Thrones, dirigió episodios de The Walking Dead. Entonces, ella es una señora que sabe. Que sabe hacer. Y esta serie Constellation, Constellaciones, nos presenta a Joe, que la interpreta a Naomi Rod Pace, una actriz sueca que... María León. Que se parece a María León, exactamente. Que es justamente, ella es astronauta y está en una misión espacial. Sucede algo en esta misión que cuando regresa a la Tierra, algo raro pasó. No sabe si ella está imaginando lo extraño que se siente o si realmente llegó a otra Tierra, a otro multiverso. Entonces, es como ella tratando de entender qué es lo que sucedió allá y qué es lo que está viviendo acá. Es un thriller psicológico espacial. Una cosa acá toda loca, pero muy bien hecha. Los efectos especiales. Está interstellar. Sí, muy interstellar, tal cual, muy interstellar, con actores de todas partes del mundo. Jonathan Banks, el querido Mike, de Better Call Saul y de Breaking Bad, tiene un papel aquí importante y otra vez vuelve a ser un malo, pero un malo distinto. Porque ese hombre es un actor, un talentazo, y nos presenta a otro actor, a otro personaje. Entonces, aquí tenemos una... Creo que es lo mejor, la mejor opción para esta semana, la Constellation. Así es. Porque la que me había gustado la pasaron hasta más. Esta es serie. Cada miércoles va a haber un episodio nuevo. Entonces, los que les gusta toda esta cosa espacial y qué está sucediendo... Y las credenciales que tiene esta productora. Sí, 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 sí. Exactamente. Mixed Files, güey, o sea, no manches. Exactamente. De las primeras mujeres que trabajaban en ciencia ficción, cuando antes la ciencia ficción casi no se trabajaba y ella era de las primeras que estuvo ahí metida. Así que ahora nos entrega otra. Regresa a ese universo. O sea, está más recomendada que la otra. Sí, no, esta sí es totalmente el sello. Garantía TV. La otra es como, ah, véanla, véanla. Si no les gusta, no me molesto. Cinco TVs. Cinco TVs. A veces va creciendo más. ¿Cuántos TVs tienen? ¿Cuántos TVs aparte? Constellation. Esto está en Apple. En Apple TV. O en, o en, o a donde va, a donde va, a donde va el señor Chumel. Y bueno, este jueves fue, creo que es un muy buen día para los, para los nerds, para los vírgenes, para los Chumels, porque tú de un lado tenemos Avatar y del otro lado tenemos en cine, la, no vas a decir, la película de Demon Slayer, la segunda parte, hoy se estrena, hoy justamente llega que es un arco entre lo que viene siendo la próxima temporada y lo que habíamos visto, ya habías, de hecho la primera película, la El Tren, fue el anime más visto en la historia. Quedarte que manejas. Eso es real. Te vuela la cabeza. Eso es real. Es muy real. Es, es lo que siempre quisimos los fans del anime, así de que presupuestos de peli. Sí, sí. En el anime. En el anime. No, 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 unas ideas, güey. Eso es real. Nomás ve la primera escena de la nueva temporada, así, no es como, es de, ay, las batallas, esas, es, es, es visualmente, es algo espectacular. Preciosa. Y nos llega la película, que esta película justamente es como, es este puente dentro de lo que se va a venir y nos va a dar unos adelantos, también hace como resumen de las otras temporadas para los que no han visto, entonces luego también es como plan con maña de, vengan a ver algo que ya vieron, pero un poquito más en cine y les damos poquito, o sea, no nos entregan demasiado, pero ahí vamos, ahí vamos. Como Evangelion, ¿no? Como las películas de Evangelion que hacían resumen. Eso, tal cual, tal cual es eso. Huele a friki plaza desde acá. Todo totalmente. Hasta que huele a bola de arroz frita. El, el, el sábado pasado fue la primera aquí, trajeron a las voces, a los que hacen las voces en, en japonés, la, la plaza se caía, se destruía, quítate Margot Robbie, esto si era fanático. Claro. Había muchísimos fanáticos. Es que a mí me los pelucean mucho a mis nervios, pero era todo. Sí, pero el poder, el poder nervios. Esta es la escena que te digo. Sí, ese. Ese, no, 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 está cañosísima, sí, sí, pero bueno. Oye, además el otaku es recalcitrante, ¿no? El otaku, sí, sí, y ama una cosa y olvídate, ¿eh? O sea, sí, mis ñoños, arigatokotaymasa. Le tiraron, le tiraron campañas en Estados Unidos. Claro, claro, no, 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 por supuesto, sí. Exactamente. Y, bueno, entonces, vámonos con los regalos, porque hay regalos. Claro, es que ya nos están invitando a todo, a todo. O sea, empezamos este año peluceándonos de hora de, supieron que éramos las divinas. O sea, dije, no, 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 exacto. No, nada más porque nos juntamos con Stevie, porque debías verlo llegar ahí a los lugares, todos, o sea, se pasa media hora saludando a Stevie. Ah, no, sí, la princesa de Genovia, de supuesto, no, güey. La princesa de Genovia llegaba, claro, pues es que todos eran invitados. Sí, 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 la policiada. Así, si ustedes crecieron viendo justamente Guillermo Girls o vieron This Is Us, les tengo una sorpresa, ya es que Milo Ventamilia va a venir a México hace la próxima semana, aquí en México junto con Ricky White, que no lo conocemos, pero pues está guapetón el muchacho. No, pero Milo, qué cosa. Pero van a estar aquí presentando justamente Rescate Imposible, y no les voy a regalar pasos para la primera, o sea, sí, pero más allá de eso, va a ser conocerlo a él, porque va a haber un Meet & Greet exclusivo para este programa. Esto me sí que hay que quedar con el programa. Sí, ya es mío, ya estamos, ya estamos. ¿Qué tenemos que hacer, Stevie? Uriel y yo ya traemos planes. ¿Qué tenemos que hacer, Stevie? ¿Qué tenemos que hacer? Esto es mandar a arroba Stevie de TV, es mandar, quiero ir a conocer a Milo Ventamilia, y pongan el hashtag Rescate Imposible, ahí está, arroba Stevie de TV. Y van a poder conocer a Milo. Van a conocerlo, tomarse foto y después ver la película. Así de fácil y todos, y dijeron que van a ir ellos también por si quieren tomarse foto con Chume. Exacto. Por si también quieren. De rebote. ¿Qué son las tus redes, querido? Arroba Stevie de TV. Y ya, esto fue, ya saben qué ver. Vámonos, nos vemos ahí, vamos, vamos a un pequeño corte conversión, y regresamos a usted, señora Bonita, no se nos muera. América y Cruz Azul se enfrentan este sábado como parte de un clásico más dentro de la Liga MX. Las Águilas tuvieron un gran arranque de jardines, sin embargo, el equipo se ha ido mermando de poco a poco, e incluso ya conocieron la derrota ante Pachuca el pasado fin de semana. Por su parte, la máquina ha estado en la cima desde que venció a Tigres por la mínima el sábado pasado, pero en un clásico los números no juegan y podrían dejar de lado la tabla con tal de ganar un partido dentro del clásico joven. Entra a Caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si te animas y le metes los mil pesotes a que Cruz Azul gana este partido, podrás cobrar hasta cinco mil doscientos cincuenta pesos. Ay, sí me dan ganas de jugarle. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ya estamos de regreso en la Radio de la República, señora bonita, amigo de casa, le estábamos platicando hace dos bloques acerca de estos días que de verdad no podemos creer posibles. Pues hoy, en la mañana, AMLO reveló en su conferencia que el New York Times estaba por publicar un reportaje que vinculaba su campaña del dos mil dieciocho con el crimen organizado. Esto lo dijo el presidente ahoritita, en la mañana. Por mi lado. Estimado Jesús, ay, 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 cómo te quieren. Le saluda Natali Kitroff, jefa de la corresponsalía del periódico New York Times en México. Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos. Esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar. Un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Distinta a la investigación de la DEA, o sea, otra a la que hizo referencia el premiado. A continuación, mis preguntas. Uno, la investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero, indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente, aliados cercanos al presidente, se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final la investigación fue cerrada, igual que la otra, ¿no?, pero esta fue reciente. Fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. O sea, nos tuvieron miedo porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente. Esta fue la primera declaratoria del presidente que sin ningún tipo de escrutinio, sin ningún tipo de cuidado, ya no digamos de parte de un líder mundial, no solo sacó información confidencial que le llega, ponte uno a él, a sus colaboradores más cercanos, y publicar el nombre y los teléfonos y la identidad de las personas que están haciendo este tipo de investigaciones es lo menos es peligrosísimo. Porque esta gente no está investigando a politiquillos, está investigando a los cárteles. O sea, eso es una cosa que es muy, muy, muy peligrosa, obviamente bajo la más mínima lógica se sabe. Dice el licenciado que esto es falso y luego calificó a el New York Times como un pasquín inmundo, ¿no? El presidente criticó a el New York Times por falta de pruebas, por intentar manchar su imagen, cuestionó la integridad del medio y cuestionó también la integridad de la reportera, ¿no? Dijo que quería una respuesta de... De Estados Unidos, que esperaba una respuesta de Estados Unidos. Aquí la cosa estuvo extraña porque ya no se habló ni de Saldívar, ya no se habló de los demás temas. El señor presidente quiso como que madrugar, madrugar, antes de que saliera... Se quiso curar en salud de un reportaje que venía como el de ProPública de hace una semana. Antes de que saliera el reportaje que salió horas, horitas después, minutillos después, se adelanta, no lee el reportaje. No lee el reportaje. Sale el reportaje y el reportaje dice el final... Ese es el problema. Porque el reportaje al final decía, ah, no, no, no encontramos nada que lo vincule. No hubo ningún vínculo, no hay vínculo. O sea, quemó el reportaje mismo y al final el reportaje decía, no, AMLO tiene toda la razón, él no está vinculado con ese tipo de prácticas. AMLO yo supongo que lo hizo para prevenir a toda la gente. Curarse de salud, vuelvo al tema. Va a salir este reportaje y van a decir de mí lo peor. No dicen lo peor de él. No dicen nada. De hecho dicen que... Pero quema a la reportera. Exactamente. ¿Qué pasa entonces? Ahí la cosa fue que en esta exposición que hizo el licenciado en la mañanera, en las comunicaciones, en el descuido más gigantesco que se puede hacer, viene los datos personales de la periodista. Su número de teléfono y su nombre. Esto no se puede porque hay leyes que amparan la confidencialidad de las comunicaciones y cuando alguien se comunica con un líder del tamaño de un presidente, pues hay un contrato de confidencialidad. El problema acá es que esto ya escala a una cosa que ni AMLO puede agarrar. El problema aquí es que esto ya es... En Estados Unidos es persecución de un periodista. Allá. Aquí pasa... Diario. O sea, allá es un delito muy grave. El rollo fue aquí que hubo una comunicación desde el New York Times PR Communications, dice, a la 1.06 de la tarde. Esta es una... Estoy citando al diario, el New York Times. Tampoco estamos en el siglo de San Pascual. Es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que se encuentre, firma el New York Times. El New York Times. Esto, lo malo es que el licenciado está diciendo ese tipo de cosas que dice todos los días, pero se los dice a reporteros mexicanos, se los dice a Reina López, se lo dice al Universal, se lo dice al Reforma, se lo dice al Grupo Fórmula, a todo, cuando todo el mundo se pelea. Cuando le tiras hasta allá, deja tú que te... Tira la pedrada al New York Times, está bien, pues todo el mundo le tira pedrada. Nomás que voltee el New York Times, eso es muy distinto. Porque no se lo está diciendo un alcaldillo, no se lo está diciendo un diputadillo, lo está diciendo el presidente. A mí mi preocupación, real preocupación, porque esto se puede salir de control muy fácil, es, si alguien adentro, lo grave es, si alguien adentro de la Casa Blanca, ya no digamos Biden, punto, que no saben dónde está, alguien adentro de la Casa Blanca, alguien de las comunicaciones, alguien de seguridad nacional, alguien que sea el encargado de las relaciones bilaterales con México, dice, oye, el presidente de México se está peleando con el New York Times, ¿esto puede ser un desastre parlamentario? No, minutos después... ¡Magínate! Minutos después el portavoz de la Casa Blanca salió a apagar ya la lumbrecita, diciendo que no hay persecución. Diciendo, no existe investigación ahorita, esto ya fue después de lo que publicó el New York Times. Mi onda es que, conociendo al señor, mañana va a seguir con esto. ¿Tú crees que se va a meter en broncas con él? Ahí va a todos. ¿Qué va a hacer? Por lo menos va a decir de, necesito una disculpa pública. Sí, va a pedir una disculpa. Ahí está. A demandar. Mira, ponle 200 dólares. Pues ya pidió que... Ya lo pidió. No, o sea, pero ahora se lo ha decidido. Ya no al diario. Ya va a decir de, el gobierno de Estados Unidos me va a dar disculpas pública. No, 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 ya la pidió. El tema es que ya están volteando para acá. Ya la pidió. O sea, la pidió en la mañana, la pidió una disculpa de Estados Unidos. Ah, pero no del diario. No, no, no. Pidió una disculpa de Estados Unidos. Y el tema es que acá de Estados Unidos nomás dice, ya no hay investigación, ya callémonos todos. Lo que están haciendo ahorita es de, ya, ya, así dejemos de no sé qué. Sin embargo, el INAI aquí, sí ya abrió una carpetilla. ¿Contra quién? Contra el señor presidente. ¿Neta? Sí. No. Sí, 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 sí. Es que esto puede ser un desastre. Esto puede ser un desastre porque, te digo, no es lo mismo estar criticando a los periódicos que criticas todo el día. Mira, el problema acá es, ya no sé si, si, si sea una, pues un tema de, 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 de que habla usted ahorita como muy fuera de lugar, porque en la mañana del día de ayer ya estuvo presentando los vínculos con salida, o sea, ya la regó, y ahora. Perdóname. El INAI, el INAI inició una investigación de oficio tras la revelación del, del número telefónico de la periodista. Busca determinar si hubo violaciones a la ley de protección de datos personales. Es que aquí es, güey. Y esto es lo que dices, lo de John Kirby. Sí, sí, sí. Este señor, el de la Casa Blanca, es el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Vean nomás hasta dónde llegó esto, Dios mío santo. Negó que exista una investigación sobre AMLO y los vínculos con el narcotráfico. O sea, una periodista le mandó un correo con preguntas al licenciado. Él las expuso y, y también expuso también la, la relación con la captura de Cienfuegos en el dos mil veinte y la liberación de este señor de allá. Hasta las fechas. Que fue cuando. Está rara. No sé si te acuerdas, fue cuando se puso a leer los nombres de los de la DEA. Ah, sí. Que estaban aquí, ¿te acuerdas? Que se puso a leer las comunicaciones en WhatsApp y le dijeron a los de la DEA. Señor, estos son datos confidenciales de gente que tenemos encubierto, que están haciendo operaciones para agarrar a los malos y usted las está diciendo en la mañanera. Sí, sí, sí. Entonces acá. No quieren las fotos hoy. Exacto, o sea, la cosa acá es que ya llegó hasta el señor John Kirby, que es el portavoz de Seguridad Nacional, y negó que exista una investigación. Básicamente está diciendo de, ay, muere. Sí, sí, sí. Ya, déjala hasta ahí. Apagando el fuego. Mi onda acá es, Estados Unidos enfatizó la falta de investigaciones abiertas contra él, o sea, básicamente, aun cuando él mismo lo sugiera, fíjate. O sea, están defendiendo hasta al licenciado de él mismo de allá. El tema acá, lo que dice Gabriel muy bien, es el INAI ya está buscando hacer una determinación si hubo una violación a la protección de datos personales. Porque es muy diferente la ley cuando se aplica en Estados Unidos y cuando se aplica en México. Porque uno sabe, cuando cruzas la frontera, luego manejas muy bien, luego te ves para cruzar la calle. Esto se puede convertir en una cosa muy grave si las investigaciones dan con que AMLO está persiguiendo periodistas en todo el mundo. Pero bueno. Ya se acabó nuestro tiempo. Muchas gracias por acompañarnos mañana en punto de las tres de la tarde. Mi nombre es Chubel Toros y este fue el Radio de la República. Nos vemos hoy en la noche en el Pulso de la República también a las ocho. Y mañana a las tres, bye bye. Que te gusten un excelente día, señora.